¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! This is for real, no trap y para tonto Ando serio pa' tu combo, medio mongo Que si lo guapo, que si lo que Contra 5, bifeo en Sevilla y no me aparté Lo vuestro es olor de pie Lo nuestro, Gucci Cartier Versace, Chanel Matcheando con maleantes No voy a perder Que suís la puta Original y 3 ¿Sabes o qué? Ya no tiene nada pa' ofrecer Me vino intimidando Y sin botines que se fue Pedían lujo Pedían droga Paga lo que deba O te partiré la boca Más serio que espagueti Con la roca Esto es serio Muy serio Se nos ve de lejos loca Mentiras apartadas de la nada Vi que os lo dijo Somos lo que pa' ti No quiere tu mamá No real gangsta No real hasna Como Antonio Herencia Mama Lo nuestro es la mala vida Vaya Olipo pa' quien haga falta Preparado pa' la tierra santa Volado sin manta Dime a que sabe los dientes Cuando te los tragas Lo pagas todo o no pagas nada Bajo mi cama Puntas de condones rala A Harry le partí las gafas A mi no me gana ni a mala Mira que os gusta Que os haga infusión de crackle en la cara Mucha historia mal contá Mucha historia mal contá Mucha historia mal contá Nada de nada Somos Nava Ganga Prime Somos Nava Ganga Prime Salgo ready Pa' eso mocoso A costa de su mamá Quieren cenar toto This is for real No trappi para toto Ando serio pa' tu combo Medio mongo Salgo ready Pa' eso mocoso A costa de su mamá Quieren cenar toto This is for real No trappi para toto Ando serio pa' tu combo Medio mongo Medio mongo Purchase my tracks today Skrskrsk Skrsk 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 Gracias.